¡Hey! ¿Qué puedo, banda? ¿Cómo están? Mi nombre es ERA, Tim Chaparrito, y sean bien... ¡Ay, puta madre! Aprendiendo a las series de utilizar un personaje de la mejor manera, no tanto los combustibles, si el neutral. Y, bueno, SiriusX Samus, como bien saben, es... si no es que de mi peor... los peores, no sé, no me sirve. Para mí, SiriusX Samus no me acomodo para nada. Sin embargo, este... el top 3 del mundo, la mainé a Nairo, lo cual quiere decir que es un personaje completamente viable. Se le usa el buen R11 y a Pain, grande SiriusX Samus, y también a Richie, que también la usa muy bien. Y, pues, bueno, vamos contra este NES. Recuerden, principalmente vamos a estar utilizando el Grav, nada más es cosa de espaciarlo bien. Y, sobre todo, cada que aventemos al oponente por los aires, darnos cuenta hacia dónde se está dirigiendo. Vean, hay que utilizar muy bien el paralizador, este... tanto como el Down Smash. Vean, acá, este... realmente se lo puede... lo puede absorber, pero como que se le está yendo el pedo a este NES. Y, bueno, acá... ¡Wow! Eso no lo vi venir. Los Japs son una gran opción para quitarnos de encima al oponente. Y, bueno, por alguna razón no lo está absorbiendo, así que vamos a abusar de eso. Que, créanme, así puede que Zero abuse del Monkey Flip. Todo el mundo tiene sus... sus errores que hay que aprovechar de ellos, ¿no? Bueno, acá hacemos... se hacen esquive. Igual es una Frame Trap para meter el Backer si seguimos bien su DI. Acá vamos a esperar el esquive. Upper... ¡Ah, carajo! No me salió. Este... NES tiene los mejores esquives. Entonces, igual vale la pena aventarse de una vez por el... por el arriba B. De hecho, la mejor manera para meter el arriba B, a mí parecer, repito, a mí parecer, es Perfect Shieldear algo y luego meterlo. Este... ahí si bien no fue Perfect Shield, nada más esperé la reacción del wey y ya lo aventé. Es una herramienta con muchísima prioridad afuera del escudo. Y, bueno, en general, ¿no? Vamos a ver. Acá le hacemos Down Throw, Upper, Upper. Igual cuando la gente les haga DI hacia afuera al Down Throw a porcentajes bajos, el Fair también entra. Vean acá, vamos a ver si... no, no hizo hacia al lado, lo hizo hacia abajo. Este... igual el Neutral en el... eh... acá, obviamente, en el Neutral. Vean, pega un poco hacia abajo, sirve muy bien para hacer cross-ups, es súper seguro en escudo. Y si lo conectamos, vean acá, vamos a ver... Ah, bueno, este... pero era fuera del Stage para matarlo. Si conectamos el Down Smash, podemos irnos directamente por un... Por un... ah, no me acuerdo cómo se llama el ataque, pero es el abajo B. Es como el Bouncing Fish de Cidus Upsamus de algún modo. Y bueno, ahí wey... Ah, carajo, me... solo me metió miedo, pero error. Vamos a ver si le matamos de esto. Uff, él ya hizo buen DI y lo hizo como hacia arriba. Arriesgado, pero le funcionó. Vamos a ver, Up Throw, arriba B. Y no, ya me... ya me pasé un poco del... De hecho, ya me pasé el porcentaje donde entra. Así que vamos a tener que utilizar las armas de Cidus Upsamus, todo lo que tenga. Por ejemplo, el Fair 1 ahí nada más. Vamos a ver qué hace acá. Y... uy, buena opción. De hecho, que Ness regrese con esquive después de la orilla es muy seguro, la neta. Pero vean, acá nada más es cosa de... De espaciarlo y meter un... Un backer para matarlo. Nada más que... No nos dé... Que no nos ponga contra la pared de este wey. Vamos a aventar acá nuestro paralizador. Tiramos un Z... Ah, carajo. El Z... Vamos a ver. Up Throw, Up Throw. Ok, el Up Thill. Por cierto, este Up Thill tiene... No sé si es Super Armor o es un putero de prioridad al principio en las piernas. Por tanto, cuando están cerca de un oponente que los quiera agarrar o les quiera hacer un jab, su Up Thill siempre va a ganar, solo tomen eso en cuenta. Otra cosa importante de saber es que su agarre, por obvias razones, es de gran recompensa, pero gran, o sea, es muy arriesgado, como high risk, high reward. Entiéndase... Gran recompensa, pero muchísimo riesgo. Prácticamente es eso, igual lo podemos usar acá, bueno, en lo que entra alguien les voy a enseñar a recuperarse, por ejemplo, podemos hacer esquive a A para recuperarnos, pero el alado B funciona exactamente igual. De hecho, llega un poquito más lejos, porque lo que me han dicho los Zero Suit Samus mains, vean, es bastante viable, súper seguro. Y bueno, así es como yo me recupero, en lugar del Z aéreo, como lo hago con Link, Lucas o personajes con Tethergraf, prefiero hacerlo con el alado B, Zero Suit Samus. Y bueno, vamos a encontrar un Donkey Kong, vamos a tener que espaciarlo muy bien, vamos a ver, este... Recuerden siempre tener muy bien medido cuál es la longitud del agarre de Zero Suit Samus, ya que, pues como es tan bueno, vale la pena masterizarlo. Pero es su arma principal, honestamente. Y bueno, vean, acá vamos a meter unos disparos, lo vamos a recibir con un agarre... ¡Ay, carajo, la cagué! Me lo había regalado, prácticamente. Vamos a ver acá, un Air para recibirlo. Está siendo un normal get-up siempre, así que tenemos que abusar de eso. Y a partir de ahora no hay que dejar que nos vuelva a agarrar, por tanto, cada agarre que metamos tiene que ser 100% seguro en el aspecto que no nos castigue. Y de saber que obviamente va a entrar. Pues bueno, vamos a ver acá, sí está escudando. Up air, ok, hizo DI hacia afuera, ahí tenía que meter el air, solo que no me di cuenta del DI. Vamos a ver qué hace ahora, ahora sí lo hizo hacia adentro, pero buscó el esquive. Metemos los jabs, aventamos disparo, el paralizador y un forward mash conch estuvo cerca. Vieron, ahí me trató de agarrar, pero lo que hizo que lo detuviese fue mi jab. Vamos a ver, aventamos un disparo acá y comenzamos... ¡Ah, coño! Creo que iba a regresar con normal get-up. Vamos a ver, hay que tener mucha paciencia acá, ya que si nos cala un agarre o cualquier tipo de entrada, va a buscar, obviamente... Bueno, ya la cagó. Vamos a ver qué ataque acá y arriba B. ¡Coño! De hecho ahí tenía el up tilt, pero bueno, igual le funcionó el back throw. Eso sí, Sirius Usamos es bastante ligerita, así que vamos a hacer acá, down throw, neutral air. Me choca que logran esquivar esa madre, porque supuestamente está nerfeado el ataque, pero igual sigue siendo muy poderoso. Vamos a ver, lo agarramos aquí. Wow, no me dejó hacerle grab después del paralizador a pesar del daño. Según yo no aumenta, o mejor olviden que dije eso. Y bueno, tenemos que volver a jugar muy limpio el neutral, ya que realmente en 70% estamos en porcentaje de muerte. Bueno, de hecho un poquito menos, como 62, por lo que de por sí pone el ding-dong. Entonces bueno, vamos a alejarnos acá. Ayer el wey esperaba que esquiváramos, seguramente está acostumbrado a jugar contra gente que le esquiva constantemente. Ahí bien tenía el arriba B, pero no iba a matar, así que preferí no gastarlo. Vean, no hay que dejarlo aterrizar y... Lo matamos, no lo matamos. Tiramos un fair, el vaquero. Los jabs rápidamente. Acá condicionamos escudo. Y, oh, ahora sí regresó saltando. Qué casualidad. Uf, madre de santa. No puedo creer que mi jab 1 haya colisionado con esa madre, aunque no esté cargada. Vamos a ver, aventamos esto acá. Vamos a meter miedo nada más. Y, up smash. Fuck, fuck, vamos a sobrevivir. Zero toots. Hacemos el lado B acá. Regresamos con esquive. Estiramos nuestro backer. Él pudo haber quedado el suyo ahí para hacer trade, pero no lo jaló. Vamos a ver, acá calamos un vaquero. Y, up smash cargado. Ay, me tardé mucho. Pero vean, como ven ahí, este... El jab es una gran herramienta para deshacer los errores dentro de lo que se puede, obviamente. Vamos a ver, hacemos down throw a forwarder. Ay, no jaló, pero logramos regresar. Vamos a ver otra vez. Hacemos down throw. Esperamos esquive. Offer. Listo. Este... Realmente tengo muchísimo problema para matar con Zero toots Samus, pero... Gracias a que su upper y su backer matan. O sea, el upper, si no con vea, mata por ventajas altos. Y el vaquero, creo que es su mejor aéreo para matar. Por cierto, saludos al Phoenix de Guatemala. Gran Zero toots Samus. De hecho, creo que la usa de este color, si no estoy mal. Juega muy verga ese güey, la verdad. Este... De hecho, jugué un torneo contra él y tuve que ahí mismo averiguar cómo carajo hacerle DI al arriba de Zero toots Samus porque no tenía nada de experiencia contra la mona. Entonces, bueno. Vamos con una palutena. Realmente, conseguir un grab contra Palu es súper, súper bueno. O sea, bueno, como cualquier otro personaje, pero como el hurtbox de palutena es bastante grande. Vean, juega bastante decente este güey para usar a la teibolera. Igual, vemos que está saltando afuera del escudo. Nuestro nerf puede ganarle a eso. Forwarded cuando hagan DI hacia afuera. Y como hizo DI hacia adentro, por eso entraron mis dos uppers. Nada más fue cosa de darme cuenta qué DI estaba haciendo. Ahí sentí que iba a escudar, pero ok, se está yendo por la opción agresiva en la orilla. Vamos a ver. Ahí el backer. Obviamente a mí me convenía el trade. Vamos a ver. Ah, fuck. Ese agarre creo que ni siquiera entraba. Vamos a ver acá un down tilt. Es una buena herramienta. Sin embargo, el down smash es mucho mejor para castigar eso. Y, uff, muy arriesgado mi arriba. Va a ver ahí. Pero bueno, no hay pedo. Vamos a alejarnos de la situación. Consiguimos otro grab. Corremos. Upper. Vamos a aguantar acá. Aguantamos, aguantamos. Que haga un ataque. Vamos a... Ven a atacarme, ven a atacarme. Ven, 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 ven. Y ok. Voy por el agarre. Chido, chido. Noto que le estaba vediteando algo. Wow, buen up smash. Todo porque debe matar la de arriba, a ver, por pinche greedy. No la caguen como yo, amigos. Tenía el juego completamente en la ventaja. Y lo perdí. Así de gratis. Vamos a ver. Uff, creí que iba a quedar en frentito. Ahora sí ya se muere este. Este forward smash es bastante situacional. Sin embargo, si encontramos la situación... Bueno, no tan situacional. O sea, sí, sí tiene bastantes aplicaciones. Vamos a ver. Oh, oh. Vamos a aventarle esto. Y claro, ahora ya está usando el reflector. Luego, luego se adaptó a eso. Vamos a ver. Ahora hizo D.I. hacia adentro. Los jabs luego, luego, como les dije. Acá los backers y fairs para espaciar. Y recuerden que tiene super armor el escudo de Palutena en general. Vamos a ver. Ven aquí. Conseguimos grab. Upper, upper. Arriba B. Y... Ah, la madre. Qué buen día él le hizo. Se salió del último golpe. El cual es el más peligroso. O sea, el primer y el último golpe son los más fuertes de este smash. Perdón, el arriba B. Ven acá. Seguimos espaciando. Y metemos esto. Ah, fuck. No puedo creer que no haya conseguido. Eso sí, hay que practicar mucho. Conseguir el freedom to punish con el down smash. Ya que conecta directito abajo B. Vamos a ver. Ven acá. El up tilt. Y vaquero. Ah, fuck. Estuvo cerca de conectar. Vamos a ver otra vez. Vámonos por el upper nuevamente. Me pregunto si ni arriba hubiese conectado ahí. Pero bueno. Realmente la gente está muy poco acostumbrada que... Sí, por eso estamos acá de manera diagonal. O sea, por arriba del stage en diagonal. Perdón, en horizontal más bien. Entonces, por eso fue que el Flair funcionó. Y bueno, amiguitos. Vamos a ver qué más tiene esta bellísima personaje. Tiene un crowd muy bueno. Independientemente de lo sexualizado que se pueda ver. Vean a Nairon lo usa mucho. Muy similar al de Sheik y al de Diddy Kong. Otra gran canción por la cual son top tiers. Pueden hacer su pool box mucho más pequeño. Y bueno, tenemos acá un tryhard como ven. Así que no tenemos que caer en su juego. Vean, lo vamos a anticipar con Nairz. Y castigarlo con Japs cuando quiere entrar. Vean ahí, tiré un grab al azar. Y no nos pudo castigar. Acá vamos a meter... Ok, ese era Japs. Pero igual como que nos salió bien esto. Vamos a ver. Hacemos down throw. Upper. Falling Upper. Otro Upper. Otro Up. Ah, carajo. Ese era Upper también. Bueno, ni Perf. Vamos a desgardearlo acá. Vaquero. Y listo. El Backer tiene un knockback bastante fuerte. Ahí como notaron. Bueno, vamos a estar al lado de aquí. No hay que dejar que nos haga un cero a muerte a cada random. Otro Vaquero. Arriba B. Uy, güey. Siempre me da miedo ese Recovery. Vamos a ver acá otro Backer. Y... Uy, güey. Ya abusé de eso, pero... Ok, supongo que we take those, pobre güey. Este... Con hacerle dos que tres buenas jugadas, vale. Lo interesante es que he visto a Nairz utilizar mucho el Z aéreo para hacer Edgeguard. O sea, cuando el güey está ya muy lejos, logra aventar esa madre para empujarlo. Y como tiene un knockback tan loco, o sea, con Rage Gran, no es bastante, bastante fuerte. Sobre todo cerca de la Blast Zone y siendo tan seguro. Sin embargo, pues hay que tener bien calado el Recovery. Y si bien Zero Suit Samus no tiene problemas para matar, vamos a ver si yo no tengo perros para matar contra D.D.D. Yo creo que ese es de los más difíciles de matar del juego, junto con Shulk demonado de defensa. Y ahí no entiendo por qué no le logré regresar el Gordo. Vamos a ver acá unos cuantos Nairz y Forwarder. Vamos a tratar de dar un disparo y Dash Attack. Ya terminaron nuestra entrada, volvemos a disparar, que venga él hacia acá. Y wow, no logramos castigar otro Dash Attack. Y impresionantemente es un Neutraler, le ganó al Upper. Igual no lo espacié correctamente, seguramente fue eso. Porque no creo que tenga mejor frame data ese Nairz, honestamente. Como acá me tenemos, no me salió el doble fair. Igual que con este Rage nos va a servir bastante para matarlo. Como les dije, es súper pesado. Pero eso no quiere decir imposible. Sí es un matchup difícil para Sheik si no logra matarlo. Sin embargo, Zero Suit Samus tiene la Riva B, el Upper y el Backer para matar. Vamos a tratar de no gastar esos movimientos, si no va a ser hasta ya para acabar con el oponente. Vamos a ver acá otro Z aéreo. Más de esto. Y wow, me había quedado, creo que me había quedado sin saldo. Me iba a encabronar. Ven acá amiguito. Y un Arriba B. Ah, ese era Arriba B, coño. Pero como lo direccioné un poquito hacia afuera, igual por eso nos sirvió. Pero vean, segunda vez que nos funciona el fair en este video. La verdad es que como es un golpe de... Es multi-hit o doble golpe, no sé cómo definirlo. Pues es bastante inesperado. Obviamente si no se saben el matchup de Zero Suit, pues eso es lo que pasa. Y acá conseguimos el combo, pero no el stock. Lástima. Y oh, fuck. No entiendo. Ahí esquivé. Sabía, vía leguas que iba a meter ese backer. La verdad es que es muy fácil de reaccionar. Es muy lento el ataque. Vamos a ver acá. Upper. Ok, hizo DI hacia adentro. La verdad es que los DI mix-ups del agarre de esta mujer son muy, muy chingones. En otro lado B. Aventamos un disparo. Otro lado B. Cargamos el disparo. Al lado B. Y como ven, tiene un hitbox al lado B. Neta no entiendo por qué las Zero Suit no lo usan. A mí me gusta muchísimo como herramienta de mil cosas. Y forwards más es suficiente. Es cosa de ganar una vez el neutral. No dejar de aterrizar al personaje. Si quieren, regresen a la pelea y vean cuántas veces me pegó durante su segundo stock. Nada, me mató. Y luego me hizo como un toquecito. Y ahí me fui seguido. Nada más tuve que esperar, ser paciente, ver lo que hacía. Y pues ya, ching. Por cierto, amiguitos, saludos a Braulio. Este, es un güey que ve los videos. Y ayer fue a un torneo de Hydra. La neta es que me gusta mandar saludos a la banda que veo en persona. Aunque a veces se me olvide, la neta lo siento. Pero pues con Braulio esta vez no se me olvido. Me acabo justo de acordar. Y bueno, vamos contra una Corrin. La verdad es que este macho, simplemente por ser un personaje de espada, hay que respetarlo lo suficiente. Pero no sobre respetarlo. Nada más es cuestión de calarlos sus entradas. Y vean acá, ya lo obligamos a rodar por estar haciéndole cross-ups constantemente. Y ahí jaló nuestro tilt. El pivot tilt bastante bueno. La verdad es que no veo así de eso que estamos utilizando el tilt de esta mujer. No nos culpo igual y hay mejores opciones. Pero pues yo es con lo que me estoy adaptando. Hay muy, por ejemplo, personajes como este. Ni siquiera los practico porque sé que no voy a rifar mucho. Entonces me confío con irme con mi neutral. Pero por ejemplo, un personaje como Shulk si me tocó aprenderlo muchísimo en cuestión de monados. Pero como espadachín siempre fue muy sencillo. Y vean acá, de upper a backer. Siempre dependiendo del DI. Igual neutral es la primera vez que lo consigo bien para un combo. Vamos a aguantarlo acá. Un down smash. Abajo B. Y up fuck. Lo hice un poco temprano. De hecho tenía que aventarlo hacia afuera. Pero bueno, ni pedo. Algo así es el combo. Ahí traté de meter un down tilt que no existía. Vamos a ver. Otro up tilt. No jaló. Ahora sí, un al lado B. Independientemente del spacing, del movimiento. Igual el pinche counter roto me pegó. Vamos a ver. Un forward smash. Ahí como se dan cuenta, además de ser doble golpe. Lo cargué un poquito para cazar el spot dodge. Es generalmente la reacción de pánico de los corrings. Después de haber metido su 100% cargado la garra o la mordida. Lo que sea. Lo mismo pasa con los clouds no batones. Que después de aventar un limit. Y si no conectó, ruedan. Entonces, que son cosas muy castigables. Que se van aprendiendo en base a la marcha. Con la experiencia que tienen de jugar prácticamente nada más. Y bueno, acá upper. Ahí era vaquero. Creo que caía un poco más rápido. Y wow, sorprendentemente ese spot dodge. De hecho, de tanto hacer spot dodge. Pain me enseñó una cosa. Que literal es cargar el forward smash en frente de ellos. Vamos a ver. Y sí. Oh, Pain, te amo. Gracias por enseñarme ese truco. Literal, como la gente va a spot dodgear. Cargamos tantito el down smash. Y se vuelve mejor. O sea, posiciona de una mejor manera al oponente. Solo hay que seguir wifiando un poco más los grabs. Acá, un poco más de al lado B. No hay que descuidarlo. O sea, el hitbox de esa madre está súper raro. Me gusta muchísimo. Vamos a ver. Un tilt acá. Y forward smash. No le pegué un sweet spot. Ah, hizo un movimiento que lo mató ahí. Pero bueno. Amiguitos, mi nombre es Jadier Team Chapo. Espero que les haya gustado este video. Por favor, comenten, suscríbanse, denle like. Y espérenme. Ya está la entrevista con Chak. Ya la edité. Ya la voy a subir. Denme un segundo más. Estoy esperando el momento adecuado. Porque tampoco he hecho el especial de 2.500 suscriptores. Y ya casi vamos para 2.600. Lo cual está muy verga. Pero discúlpenme. Les prometo que ya lo voy a hacer. Les mando un beso negro. Pórtense bien.